Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Resultaste más peor que las otteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te entregué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera no tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar para no saber de mí No sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Mis sentimientos El piso barrero Mírame como me traes chaparrita Y esta es la marca de tierra caliente Me quiero emborrachar para no saber de mí Sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos El piso barrero Per эпítulos No 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 Gracias por ver el video.